Muy buenas a todos chavales, aquí el es el ciclismo en un nuevo vídeo y estamos en la cuarta etapa del Tour de Francia 2020 con el Barim McLaren de Mikel Landa y como veis, primera etapa realmente interesante, primera etapa con final en alto donde ya se van a marcar diferencias entre los grandes favoritos, como veis estamos todos en un margen de tiempo prácticamente nulo lo único que saca algo de ventaja es Simon Yates que nos saca apenas 21 segundos y Julien Alaphilippe que nos saca 8 segundos cierto es que Julien Alaphilippe es probablemente uno de los favoritos para la etapa de hoy pero estoy seguro que vamos a estar metidos en la etapa, vamos a ir dándole a jugar para que vaya cargando y bueno como digo estamos igualado con varios de los favoritos, el resto de rivales que vienen por detrás son corredores como Pinot Bernal me parece que también tiene algo menos de tiempo que nosotros y aquí dan como favoritos a Jacob Fulsan, a Primo Roglic y a Julien Alaphilippe cierto es que Primo Roglic está bastante, bastante chetado Julien Alaphilippe evidentemente como en todos los juegos está bastante roto si le sumamos que lo que hizo el año pasado en el Tour ya fue una locura pues os podéis imaginar con Landa el objetivo que nos ponen es terminar entre los 5 primeros de la etapa tenemos 81 en montaña y en media montaña un 75 espero que el puerto sea más considerado montaña que media montaña, que no sea muy explosivo porque si no va a ser realmente difícil dicho esto vamos a ir dándole y nos iremos ya con el final de la etapa, con el puerto decisivo vale chicos pues estamos a 12 kilómetros de la etapa, fijaros en las barras de Miquel Landa parece surrealista pero bueno es así, estamos con unas fuerzas justísimas, ha estado incluso en algún momento en la etapa desfondado y fijaros como apretan, como apretan, este ritmo no lo puedo seguir, le estoy dando el gel antes del puerto incluso vaya etapa vamos a pasar chicos, vaya etapa vamos a pasar, nos cortamos, nos cortamos no podemos seguir este ritmo con Miquel Landa, o sea surrealista que en una etapa de mierda del Tour es una etapa de mierda realmente, se nos haya desfondado Miquel Landa o sea es que hay corredores, estaban Barle, está Gilbert, estaban Avermaet y bueno son 10 kilómetros al 6%, o sea ya nos podemos despedir de la etapa vamos a ir a nuestro ritmo y a ir recogiendo cadáveres evidentemente no vamos a hacer un top 5 de la etapa, no vamos a estar ni entre... bueno 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 y aquí a ritmo, pasamos a Izaguirre vamos a empezar a cazar cadáveres, pero no vamos a poder con los favoritos nos van a caer 2 o 3 minutos probablemente y a ver, porque no tenemos gel y vamos a tener que regularnos ahí cazamos a Gilbert, este será Van Avermaet no, este es de Marquis me parece surrealista lo de esta dificultad necesitas un Roglic o un Bernal para ganar el Tour si no es que no te puedes ni acercar a ellos por lo que estoy viendo, o sea es muy 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 difícil evidentemente empezamos a cazar a corredores corredores que no son nada peligrosos, pero fijaros ya, un minuto y quedan 7 kilómetros y aún no se han atacado vamos, vamos a sufrir Miguel Nieve que se ha descolgado, viene por ahí atrás pero... pero nada, o sea sin opciones tenemos que bajar el ritmo un poquito la Cede de Urán, Shankman, 20 corredores en el grupo nosotros vamos a ir cazando a muchos de estos pero... como mucho un top 20, eso es lo que creo que podemos aspirar Cede Miguel Ángel López y ya por delante ya es el grupo de Bernal todavía 19 corredores en cabeza y bueno, vamos a repasar un poquito que hay por ahí mira, es que está Kiatkowski está Bardet está la FI no tiene sentido chicos, no tiene sentido esta dificultad se va Bernal con... mira, se va Fulsan por delante por detrás está Bernal es que está Benut está 10 Benut nada tío, es que eso me raya bastante que el juego esté tan desequilibrado en ese sentido aquí Oliver Nassen estamos en los vigésimos 28 vigésimos octavos, vaya nada a ir poco a poco, a ritmo 1'52 con cabeza de carrera con a la Philippe a la Philippe en cabeza y ganará la etapa a la Philippe la verdad que es surrealista este juego chicos vamos a aumentar así un poquito poco a poco poco a poco nos están cayendo 2'20 y lo que yo decía nos van a caer probablemente unos 2'30 gente como a la Philippe que es la que va en cabeza o sea no tiene ningún sentido lo de esta dificultad no tiene ningún sentido mira Fru también desolgado ves y aquí por delante gente inferior mira jungles aquí este así que es shankman si vamos pillando cadáveres pero nada mira Quintana totalmente fundido cuando tiene un 82 en montaña ni valí a 1'15 y fue mi rival más duro o uno de los más duros en el en el tour que disputé yo bueno estamos a punto de cazar a gente como Valverde aquí de Genn shankman estamos recuperándonos poco a poco ya estamos en 23ª posición y por delante está Thomas Bernal Roglic y a la Philippe Fulsan descolgado cuando era uno de los machetados Pinot también descolgado pero a la Philippe en este juego es vergonzoso de verdad mira 3 minutos y lo que nos queda o sea nos caen 4 4 minutos cede Thomas y a la Philippe va a aguantar con Roglic y Bernal los dos mejores corredores del juego y a la Philippe no tiene sentido vamos muy justitos vamos muy muy justitos nos están cayendo 3.20 y si si 4 minutos van a ser es que fijaros el ritmo que tienen que llevar que nos aumentan bueno segundo que pase segundo que aumentan 3.33 3.34 3.35 3.36 es una locura es una absoluta locura y gana la Philippe la etapa Bernal le meten tiempo a Roglic no tiene ningún sentido de verdad chicos lo de este juego o sea lo de esta dificultad realmente vergonzoso o sea ahora vamos a intentar aumentar un poquito el ritmo y cuando estemos gastando barra roja ahora empezaremos a gastar barra roja empezamos a darle el gel bueno ahí regulando bien con lo poquito que nos queda con Mikkel no te desfondes bueno pues entramos en diegésimo segunda posición y realmente no hay por donde cogerlo de hoy o sea no hay por donde cogerlo me parece surrealista vamos aquí a terminar la etapa y bueno Brandel que llega a 9 kilómetros pero de verdad que no entiendo lo de los de esta etapa todo mi equipo además fundido y a ver a ver que tal han entrado el resto de favoritos que condición del día tenían porque con Mikkel Landa teníamos un día normal o sea teníamos la barra en medio no teníamos la flecha ni para arriba ni para abajo sino simplemente en medio y nos han caído más de 3 minutos aquí le vamos a salir pajarón de Mikkel y habrá que ir ya a contraatacar en las próximas etapas pero realmente me ha dejado bastante cabreado lo de esta etapa o sea no tiene sentido aquí un nuevo líder saltamos las clasificaciones porque es que ahora no quiero ni verlas y y de verdad que no lo entiendo ha entrado al mismo tiempo que Bernal con si eso sí con una flecha para arriba Bernal con la tenía Roglic Fulsang 37 segundos 32 1-5 es que Benut Benut por delante de Quintana de Nibali de Bardet de Dumoulin es que no no tiene sentido de verdad nosotros 3-56 4 minutos prácticamente 4 minutos una auténtica burrada o sea ahora estamos en la general a 21-14 tendremos un poco más de margen a la hora de atacar eso sí que es cierto y bueno es que no no es normal vamos a ver qué tal qué tal las próximas etapas donde podemos empezar a aprovechar aquí como veis tenemos una etapa con viento que yo creo que nos perjudica en el caso de Mikel Landa no es un corredor muy tope en el llano y nos puede perjudicar gente como Roglic se puede se puede llevar algún segundito gente como la Felipe pero gente como nosotros que no somos buenos rodadores en absoluto nos beneficia aquí luego ya tenemos otra etapa de media montaña bastante interesante aquí sí que se pueden crear diferencias así que nada chicos vamos a despedir el vídeo por aquí como digo bastante cabreado nos pone que estamos a 3-18 en la general y me marcaba que estábamos a 4-14 bueno de todas formas pone aquí a 3-18 no entiendo por qué pero nada más chicos vamos a dejar el vídeo por aquí como digo espero que os haya gustado dejad un like suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo adiós no entiendo por qué no entiendo por qué nos vemos Gracias.